La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, a través de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, la Dirección Técnica, Subdirección Tecnológica y Centro de Innovación Tecnológica Educativa, a través de nuestro Director General, el Licenciado Manuel Salgado Cuevas, les dan la más cordial bienvenida al octavo encuentro El Uso Educativo de las TIC. El Uso Educativo de las TIC. Este evento se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de septiembre, se llevará a cabo en dos modalidades, 24 y 25 de septiembre, será de manera virtual a través de la página web de VGES Media y la página web del CITE. De manera presencial, se llevará a cabo el día 26 de septiembre en las instalaciones del Centro de Innovación Tecnológica Educativa. Esperamos que este espacio de intercambio de ideas sobre el uso educativo de las tecnologías de información y comunicación sea provechoso y beneficie a los docentes que nos honran con su participación. Para más información, consulte la página web del CITE www.cite.gov.mx ¡Bienvenidos! 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 Las utilidades y beneficios que ha tenido este proyecto que se nos ha otorgado a la escuela es algo que ha beneficiado tanto a nuestros alumnos como a los maestros, al igual que los padres de familia. Ha sido un arma muy buena, le damos más prioridad a lo que son las TICs. Tenemos maestros muy capacitados para ello. Desde mi punto de vista, me gustaría decir cuatro cosas relevantes o que busco que sucedan durante la planeación y después en la implementación de la clase. Primero, que esté centrada en las competencias del alumno. Identificar a mis chicos en términos de qué habilidades y en dónde tienen los retos, dónde están las áreas de oportunidad, me permite conocerlos un poco más y atender a cada una de sus necesidades. A partir de ahí, selecciono las diferentes presentaciones digitales que se encuentran en los contenidos que el ILSE nos ha puesto a disposición y hago una selección minuciosa al respecto. El segundo punto es la logística de la presentación, es decir, el orden en que se van dando estas presentaciones. Es importante cuando entra un video, es importante cuando se hace una reflexión, es importante el momento en el que se dé un debate, ya sea en plenaria o de forma individual, en una producción escrita, que hemos hecho en las tabletas o en el diario de estudio, cualquiera de los dos. En el caso de las tabletas, se envían por correo electrónico y hay una ventaja adicional. Tercero, los jóvenes son muy dinámicos, ellos son sumamente tecnológicos, cada vez que llega a su mano una nueva forma de trabajo, están ávidos de poderla conocer y esto ha hecho que las clases se vuelvan más interesantes. Y la cuarta es el apoyo que he tenido, tanto de los padres de familia como de las autoridades de la institución. Es fundamental que el núcleo pedagógico, es decir, profesores, padres de familia y contenidos, estemos trabajando de manera muy elocuente para que los resultados de cada uno de los muchachos en términos de aprendizaje y de desarrollo social, sean los mejores. Los padres de familia también nos dimos cuenta que les gustó mucho esta idea, la responsabilidad que esto también acarrea y que abrimos las puertas, sobre todo a la tecnología, a que los niños ya no sea únicamente un lápiz, una pluma, un papel, un cuaderno, un libro, etcétera. Si no se le da grandes beneficios con las nuevas tablets, el que los niños participen, sean interactivos junto con los maestros. Sí estoy de acuerdo con las nuevas tecnologías que el IRSE está implementando en la escuela técnica 43, donde está mi hijo en el taller de diseño de circuitos eléctricos. En mis tiempos no había estas herramientas, que es un medio para poder seguir el proceso de inteligencia. Primeramente lo veo más estimulado, tiene más voluntad, está más activo, reacciona con más interés, se cuestiona más cosas, piensa más creativamente qué más podría tener su laptop, qué más cosas le podrían integrar. Entonces, si algo le aburre o algo, inmediatamente le dicen, ¿por qué no hacemos esto y esto? Nos lleva a mejorar nuestra calidad de la educación, de la enseñanza. Antes el laboratorio era un tanto menos didáctico que lo que es ahorita con la nueva tecnología. En las clases podemos jugar o ver este video más fácil o aprendernos algunas lecciones más rápido que antes, que era clase tras clase, estar viendo el mismo tema y ahora pues con el pizarrón ya pasamos de una lección a otra y no es tan complicado como era antes. Nosotros estamos muy contentos, estamos muy a gusto con este proyecto. Yo sí los invitaría a que ellos lo llevaran a cabo. Es una apertura, es abrir la puerta a lo que es la tecnología y que los niños estén involucrados en ello, a lo mismo que el maestro. Sabemos que muchos maestros le temen mucho lo que es la tecnología, nos cuesta a veces mucho trabajo llevarla, pero yo creo que con todo lo que nos han llevado de la mano Ilse, pues lo hemos logrado. Ilse, el conocimiento nos transforma. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saray Navarro y junto con mi compañera Lupita Rivero estaremos hablando sobre los materiales educativos digitales. En el video anterior hablamos sobre la definición, las características y las ventajas de un material educativo digital. En este video hablaremos sobre los pasos que debemos de seguir para elaborar un material educativo digital de calidad. Así que por favor, acompáñenos en esta explicación. Introducción Los materiales educativos digitales provienen de la creación propia del docente, los cuales están dirigidos a un usuario previamente definido, en este caso nuestros estudiantes. Sin embargo, para que se pueda considerar como un material de calidad, éste debe cumplir con diferentes elementos o características que le ayuden a alcanzar los objetivos. Al cumplir con estos elementos, el material estará más cerca de generar o reforzar un aprendizaje significativo en los estudiantes. A continuación veremos un poco más sobre este tema. Veamos un video. Para continuar con la explicación del video anterior veremos el video que se llama ¿Cómo integrar materiales o contenidos educativos digitales al proceso de formación? Este video es de Oscar Bode y si ustedes desean verlo nuevamente lo pueden encontrar en YouTube. Veamos el video. ¡Suscríbete al canal! 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 y por lo tanto producir un cambio en el comportamiento del estudiante. Cabero menciona que los materiales deben de tener un valor pedagógico en su diseño para poder potenciar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Nápoles menciona los elementos que se deben considerar en el momento de evaluar el valor pedagógico material. Estos elementos son la riqueza del material, la completitud, la coherencia y la motivación. Veamos a qué se refiere cada uno de ellos. La riqueza del material. Se refiere a la cantidad de información que contiene el material. La extensión va acorde con el objetivo. Por ejemplo, si en mi objetivo indico que el material presentará información sobre las partes de la computadora, no voy a incluir información sobre la historia de la computadora. De lo contrario, tendría yo que diseñar un material adicional, o en su caso, modificar el objetivo de mi material. Suena sencillo, pero es un error muy común que cometemos los docentes al momento de diseñar nuestros materiales educativos. De preferencia, debemos enfocarnos a un solo tema y a una sola acción al momento de diseñar nuestro objetivo. Por acción, me refiero a los verbos que utilizamos en el objetivo de nuestro material. Verbos como presentar, explicar, exponer, resumir, etc. Completitud y coherencia Por completitud, nos referimos a los conceptos necesarios cubiertos para facilitar los objetivos. En especial, si en el material vamos a abordar terminología específica del área. Debemos asegurar que los estudiantes tengan acceso a esta información que es muy necesaria para su comprensión dentro del material. Podemos incluir una explicación o las definiciones de los términos, o simplemente podemos agregar un glosario al final de nuestro material. Coherencia Se refiere a la concordancia de los contenidos al objetivo. Para ello podemos tomar el ejemplo anterior. Si estoy hablando de la historia de la computadora en el material, y mi objetivo está dirigido a presentar las partes de la computadora, entonces no existe esa coherencia, por lo que debemos cuidar mucho esa parte. ¿Qué necesito hacer para el diseño de mis materiales? Bueno, existen muchas metodologías para el diseño de materiales educativos digitales. Sin embargo, en este video, se les presentarán 6 sencillos pasos que fueron adaptados a partir de la propuesta que realiza Arete. Entonces veamos a continuación estos pasos o estas etapas que debemos de seguir. Etapa 1 Identificación de necesidades y del perfil del grupo destinatario Esta etapa es conocida como la etapa de diagnóstico, porque es aquí donde se recolecta toda la información de la situación en la que nos encontramos. Como docentes, esta información es muy sencilla de obtener, ya que nosotros somos los que vivimos la labor dentro de la institución y estamos en constante contacto con los estudiantes. Para ello debemos responder lo siguiente. ¿Mis estudiantes tienen necesidades específicas? Por ejemplo, si mis estudiantes tienen problemas con algún tema en específico, entonces esa es la luz verde que nos indica que debemos diseñar un material para ellos acerca de ese tema. Otra necesidad específica podría ser, si tienes un grupo muy activo, no es recomendable que diseñes un material que les dé un rol pasivo. Al contrario, debemos aprovechar esa peculiaridad y diseñar algo que mantenga activos a nuestros estudiantes. Esto dará mejores resultados en su aprendizaje. ¿Conozco alguna experiencia previa que me puede ayudar? Por ejemplo, si ustedes ya han probado algún tipo de material que sus estudiantes hayan disfrutado, entonces podemos partir de esa experiencia, porque ya sabemos el efecto que puede causar ese tipo de material. Entonces podemos tomar como un punto de partida. Etapa 2. Propuesta de Objetivos y Contenidos Una vez que hayamos realizado el pequeño diagnóstico, iniciaremos con una propuesta de objetivos y contenidos. En esta etapa se realiza un empate entre los objetivos del curso o el programa para el cual el material se va a diseñar, las necesidades de los estudiantes y el perfil de los estudiantes para poder especificar con detalle los objetivos del material. Recordemos que los objetivos deben de ser reales y deben de atender a las necesidades de los estudiantes. Etapa 3. Selección del medio en el que se presentarán los contenidos. Después de realizar el diagnóstico y establecer el objetivo del material, se debe seleccionar el medio por el cual se presentará. García Aretio menciona que para seleccionar el medio se debe considerar los recursos tecnológicos a los que tenemos acceso. Para ello podemos preguntarnos ¿Tenemos una plataforma educativa donde podemos alojar los materiales de manera institucional? ¿Qué necesitaré para proyectar el material? Este tipo de preguntas nos ayudan a conocer los recursos que están disponibles en la institución para que nosotros podamos presentar el material o utilizar el material en el salón de clases. Estos factores permiten identificar las posibilidades y el alcance de la virtualización de los contenidos. Una vez identificados estos factores que pueden influir, se pueden idear el tipo de virtualización del material, es decir, el tipo de herramienta que se puede utilizar o la forma en la que se desea presentar el material. Etapa 4 El diseño instructivo Con creación de contenidos Una vez que se tiene identificada la necesidad, el perfil del usuario, los objetivos y el medio por el cual se diseñará el material, se procede a concretar los contenidos que se mostrarán en el material. En esta etapa se deben considerar y plantear los siguientes elementos que formarán parte del diseño instructivo. En primer lugar tenemos el alcance. Para revisar el alcance, se debe identificar perfectamente el objetivo y el alcance que nos va a dar este objetivo. Es decir, ¿qué habilidades desarrollará el estudiante o qué conocimiento adquirirá después de utilizar el material? ¿Qué actitud debe adquirir? Entre otras. De aquí parte la limitación del material. La selección y la discriminación de los temas para alcanzar el objetivo. Complejidad Se debe identificar la profundidad y la complejidad de los contenidos. Para ello se debe considerar la información que se retomó en la etapa 1, la identificación de necesidades y el perfil del grupo destinatario o el perfil de nuestros estudiantes. Con ello nosotros podemos saber la profundidad y la complejidad que nosotros le vamos a dar a los contenidos del material. Cantidad. La extensión del tema o de los temas deben permitir el alcance de los objetivos sin que el estudiante se desvíe del mismo con información que no está relacionada con el tema. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto. Secuencia. Una vez que se tienen los contenidos, se debe considerar en qué orden se van a presentar, el cual debe de ser una forma organizada y coherente. Recordemos que los materiales educativos digitales deben contener los elementos pedagógicos necesarios para que sean considerados como materiales de calidad. Para ello, cuando diseñen sus materiales, asegúrense de que contengan lo siguiente. Primero está la introducción. Unas 3 o 4 líneas que presentan el contenido del material. Esto ayuda a los estudiantes a que ellos conozcan el contenido del material y desde este punto los estudiantes ya están realizando procesos mentales. Objetivos. Todos los materiales tienen un objetivo. Sin embargo, es opcional que el objetivo aparezca en el material. Los contenidos. Que se refiere a los temas desarrollados y organizados. Conclusiones. Igual, exponiendo los puntos importantes del tema. Esta parte ayuda a realizar una pequeña reflexión sobre lo que se aprendió durante el material. El glosario, el cual es un listado de términos poco usuales o técnicos y sus definiciones. El glosario es opcional ya que no todos los materiales cuentan con un glosario. Y finalmente las referencias, el cual es un listado de fuentes consultadas. En la etapa 5. Etapa 5. Etapa 5. tema, para que no dejes ninguna idea afuera y el orden y jerarquización de los contenidos. Para ello, puedes realizar un listado de todas las ideas principales para que le puedas dar mayor atención. En esta etapa debes recopilar la información y documentarla, ya sea en fichas, en resúmenes o en un documento de Word y debes empezar el diseño de tu material utilizando esta información. Considera ejemplos para tener una mejor comprensión de los temas. Y no olvides recopilar los elementos gráficos y o multimedia como imágenes, audio, video, etc. Estos recursos deben ser pertinentes y deben tener una estrecha relación con los contenidos. Etapa 6. Evaluación del material. Esta es la etapa final de nuestro proceso. Entonces ya tenemos nuestro material empaquetado con todos los contenidos y los gráficos. Lo que vamos a hacer en esta etapa va a ser revisar los contenidos para que no tengan ningún error ortográfico, para que hagamos las modificaciones, las adecuaciones necesarias antes de que utilicemos el material. Para ello te pido que busques a tus colegas, solicites ayuda y ellos revisen tus materiales. Si ustedes en su institución realizan esto seguido, bueno ya podrían hacer un grupo de evaluadores de materiales educativos digitales y hacer su propio banco de materiales educativos. Esta etapa es muy importante porque aquí es donde se modifica todo, donde se hacen los ajustes necesarios. Entonces no olviden realizar siempre la evaluación de su material. Y bueno, ya vimos las diferentes etapas para el diseño de los materiales, pero como dicen por ahí, la práctica hacia el maestro. Entonces les presentamos unas consideraciones al momento de realizar sus materiales educativos digitales y esperamos que sean de gran utilidad para ustedes. En primer lugar tenemos que es muy importante que guarden una versión editable. Sí, tengan una versión final, pero siempre tengan una versión editable. Esta versión siempre nos va a ayudar a que nosotros podamos hacerle modificaciones, actualizaciones, adaptaciones para unos estudiantes diferentes, etc. Nombra tu archivo con el contenido del mismo. Utiliza imágenes. Esto es muy importante que nosotros utilicemos imágenes, imágenes de calidad, que sean nítidas, que sean atractivas, pero si ustedes ingresan a internet a un buscador de imágenes como Google, tenemos que estar revisando si la imagen que nos aparece tiene licencia o no tiene licencia. Algunas imágenes no se pueden compartir porque están protegidas y pues estaríamos infringiendo en esta parte si estamos utilizando esas imágenes. Entonces les recomiendo que busquen bancos en donde se compartan imágenes de manera gratuita, es decir, les están compartiendo los derechos y ustedes pueden utilizar esas imágenes en sus materiales sin ningún problema. Aquí les presentamos unas direcciones en donde ustedes pueden encontrar imágenes gratuitas, fotografías de alta calidad y si no les gusta alguna de estas páginas o no pueden buscar en Google nada más tecleando banco de imágenes gratuitas. Por ejemplo, en la primera que se llama Freepik, ahí es donde nosotros descargamos todas las imágenes que utilizamos para los videos. Algunos bancos de imágenes solicitan algún tipo de pago, pero siempre hay bancos gratuitos. Freepik es un banco gratuito, entonces igual pueden revisarlo. Continuando con las consideraciones, y ya que estábamos hablando un poco sobre los derechos de autor, recuerden que si ustedes revisan algún autor, algún libro, alguna fuente, deben de respetar esos derechos de autor. No olviden citar y referenciar todas las fuentes que ustedes consultaron. Eso es muy muy importante. Cuando ustedes vayan realizando las consultas de esas fuentes, igual es muy importante que guarden esas páginas, esos artículos, para que ustedes puedan referenciarlos después o incluso los puedan compartir con sus estudiantes. Y bueno, continuando con la parte de los derechos de autor, yo les recomiendo que licencien su material. Es decir, que ustedes le pongan una licencia para que ustedes se aseguren de que ese material sea utilizado únicamente con fines educativos. Visiten la página de Creative Commons, ahí les dejamos el vínculo para que puedan ingresar. Y en esa página, ustedes pueden descargar la imagen que pueden ver en la parte de abajo, para que puedan agregarle la licencia a su material. Únicamente descargan la imagen, seleccionan qué tipo de restricciones ustedes desean realizarle a su material. La imagen se va completando con diferentes íconos, como se ve en la parte de abajo. Y ya con esos íconos ustedes estarán cediendo o no los derechos de su material. Por ejemplo, esta imagen que podemos ver aquí. En el primer ícono donde aparece una persona y aparecen las letras B e Y, quiere decir que si alguien quiere utilizar mi material, siempre va a tener que mencionar mi nombre. En el segundo ícono donde vemos el signo de peso hacia una rayita atravesada y que dice NC, quiere decir que yo no le estoy permitiendo a nadie que sea beneficiado económicamente con el uso de mi material. Y en el último ícono donde aparece un signo de igual, quiere decir que yo le permito a las personas que puedan compartir mi material, pero únicamente que lo compartan tal y como está. No le pueden hacer ningún tipo de modificación al material sin mi permiso. Entonces, si ustedes van a subir una presentación electrónica a la web o si ustedes realizaron un video y lo quieren subir a YouTube, es importantísimo que su material lleve esta licencia. Y bueno, las últimas consideraciones que les hacemos en este video es que experimenten cosas nuevas. En internet podemos encontrar una gama de software libre para poder diseñar materiales tan interactivos, tan creativos, como no tienen idea. Busquen, experimenten, pero nunca olviden que el material educativo digital siempre debe de llevar esa parte pedagógica. Si no lleva la parte pedagógica como se vieron en las etapas que se presentaron en el video, no podemos considerarlo como un material educativo digital de calidad. Y bueno, no te desesperes si tu material no sale a la primera. Con el tiempo vas a ir desarrollando habilidades, vas a ir conociendo, te va a ir gustando y vas a ir experimentando. Imagina tu material como lo deseas. Investiga, experimenta, sé creativo, no tengas miedo de agregarle cosas. Estoy segura que todo lo que tú diseñes, tus estudiantes lo amarán. Conclusiones. El diseño del material educativo digital debe de seguir una metodología. No podemos empezar con el diseño buscando, por ejemplo, los contenidos del material sin saber el objetivo, sin saber el alcance, sin saber todas las cuestiones que nosotros vimos en las diferentes etapas. Veíamos que hay muchas metodologías para el diseño de materiales. Las etapas que les presentamos es una adaptación de García Eretio y fue una adaptación porque la estamos adecuando a nuestras necesidades como mexicanos, como instituciones mexicanas. Entonces, si ustedes desean buscar más sobre estas metodologías lo pueden hacer porque hay muchísimas. Los aspectos pedagógicos son vitales en el diseño. Bueno, ya lo habíamos comentado, siempre hay que ver esa parte pedagógica. No podemos hacer el diseño de atrás hacia adelante. Tiene que empezar con lo que nosotros necesitamos, empezar con los objetivos, ver qué es lo que va a tener el material, cómo lo vamos a organizar, cómo lo vamos a presentar. Es muy importante la parte pedagógica. Y la motivación es un elemento importantísimo en nuestro material. Sin la motivación nuestro material se va a ver muy simple, se va a ver muy seco y aunque los contenidos sean los ideales, no vamos a atraer la atención del estudiante. Entonces, recuerden experimentar, recuerden agregarle esa parte motivacional, gráficos, audio, cuestiones interactivas y animadas para que los estudiantes estén identificados con ese material. Y aquí les presentamos las referencias de todas las fuentes que fueron consultadas para la elaboración de este video. Y bueno, no nos queda más que agradecer su atención. Estoy segura que ustedes diseñarán unos materiales educativos geniales. ¡Hasta pronto! Muy buen día. Desde las instalaciones del Centro de Innovación Tecnológica Educativa les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a ver una pequeña práctica en el entorno de AutoCAD. Vamos a hacer un pequeño diseño en una escala simple. Vamos a hacer un dibujo y anotación. Posteriormente trabajaremos con las demás escalas, que son el elemento 3D o un modelado 3D. Pero para efectos de esta práctica lo vamos a hacer con un dibujo y anotación. Vamos a conocer las herramientas más simples que es la línea del círculo, a algunas de las las herramientas de modificación y a algunas de las herramientas de anotación y cotas y unidades. Así que sin más preámbulos comencemos a practicar. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una línea. Vamos a darle un ángulo de 60 grados. Aproximadamente. Vamos a darle una escala de 200. Y de aquí vamos a despegar con otra línea. Igual en una escala de 60 grados aproximadamente. Es aproximadamente con un ángulo de 200. Aquí tenemos la primera parte o con lo que vamos a comenzar. Este es un ejemplo muy básico, en el cual no importa tanto la exactitud del modelo, porque el interés de eso es que se familiaricen con las herramientas que se van a trabajar. Después de esto vamos a sacar líneas rectas. Vamos a utilizar otra herramienta que se llama modo orto, que es para que las líneas salgan rectas. Vamos a trabajarlo aquí. Empezamos aquí. Y vamos a darle una línea recta. En la línea recta también vamos a sacar una escala de 200. Y vamos a sacar otra línea con las mismas características, con una escala de 200. Se dan cuenta que ya tenemos la primera parte de lo que es nuestro modelo. Ahora vamos a quitar lo que es la herramienta de ortogonales, para hacer líneas perpendiculares. Esta vamos a sacarla a una escala de 45, igual con una escala de 200. Y tenemos nuestra primera línea perpendicular. Ahora vamos a sacar unas líneas guía, que nos van a aclarar. Y nos van a ayudar a poder definir los demás parámetros. Vamos a sacar una línea auxiliar. Vamos a ponerle una escala de 200. Y del otro lado vamos a hacer el mismo proceso. Ahora vamos a sacar una línea recta. Con una escala de 200. Y ya tenemos lo que es nuestra segunda línea. Vamos a hacer el segundo en empalme de esto. Igual vamos a sacar otra línea. Con una escala igual de 135 aproximadamente. Con una escala de 200. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Pero respetando los ángulos. Que son de 45 grados. Igual con una escala de 200. Estas nos van a servir para poder sacar nuevamente con nuestra herramienta de ortogonal. Otra línea. Que la vamos a hacer hacia abajo. Con una escala de 500. Y desde el otro lado vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a sacarla con una escala de 500. Y para terminar de darle forma. A esta figura. Vamos a utilizar esta herramienta que se llama borrado. En las líneas auxiliares las vamos a seleccionar. Y con Darium Enter borrábamos. Y se dan cuenta que tenemos una prenda muy sencilla. Que nos está simulando lo que es una playera. Muy buen día. Desde las instalaciones del Centro de Innovación Tecnológica Educativa. Les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a lograr un diseño básico de una pieza mecánica. Aunque es un diseño básico vamos a ver varias herramientas que nos pueden ayudar para poder realizar bien esta actividad. Y poder tener una mejor presentación para lo que son nuestros proyectos futuros. Bueno, pues comencemos creando primero un polígono. Vamos a crear el polígono. Aquí nos pide que indiquemos el número de lados. Como yo quiero una pieza hexagonal voy a pedirle que sea de 6 lados. Voy a darle medidas de 250. Y que me lo haga dentro de una circunferencia. Aquí lo voy a hacer un poco más grande. Conforme a las medidas que yo quiera. Una vez que ya realizamos esto. Como estamos trabajando con un modelado en tercera dimensión. Vamos a darle una vista en tercera dimensión a nuestro modelo con la herramienta Orbital. Orbitamos nuestra pieza. Una vez que ya la orbitamos. Vamos a utilizar esta herramienta nueva. Ahora, esta lo que nos va a dejar es darle volumen a nuestra pieza. Pueden darle el volumen que ustedes deseen. Y queda lista. Ahora, lo que quiero hacer es que voy a trazar el barreno. Voy a crear dos líneas auxiliares que me van a ayudar a determinar lo que es el centro de mi figura para poder hacer el barreno. Bueno, normalmente voy a orbitar para tener una vista superior. Voy a agregarlo con mis herramientas de línea. Voy a agregar mis dos líneas. Ustedes pueden agregar los puntos de intersección que mejor crean. Yo, en este caso, estoy agarrando puntos aleatorios. Y esto con la finalidad de que al momento de que yo quiera crear mi barreno me va a dar un punto de referencia al centro. Si no me lo da al centro, lo único que tengo que hacer es borrar alguna de las líneas y tomarlas de otro lado para mi punto de intersección. Una vez que ya las tengo, automáticamente me la lo crea. Voy a empezar a darle forma a mi barreno. Voy a darle de 270. Y ya tengo creado mi barreno. Ahora, con mi herramienta de borrar, escojo con mis líneas auxiliares y con mi enter las elimino. Ahora ya tengo lo que es una vista frontal. Voy a orbitar lo que es mi pieza, que ya está agarrando forma. Y nuevamente voy a utilizar la herramienta que utiliza para darle volumen. Pero, aquí, algo que sí tienen que tener muy, muy en cuenta, por lo que me pasó a mí, es que tienen que tomarlo del centro de la figura. Y deslizarse hacia abajo para que les cree su barreno. Aquí tienen una medida de 343. Voy a darle la misma medida. Y automáticamente, me crea lo que es mi barreno. Ahora, aquí como sé que es un barreno, voy a tener que darle un poco de textura a lo que es mi modelo, para ver si efectivamente me creó un barreno. Aquí, en nuestras herramientas, o en nuestra paleta de herramientas, tenemos una que se llama vista. Dentro de vista tenemos lo que son estructuras. Yo voy a darle una estructura realista, para ver si realmente se me lo creó. Y efectivamente, me creó lo que es mi pieza, con mi barreno. Estimados todos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Lupita Rivero, y en este video les presentaremos los elementos que deben considerar al momento de elegir un recurso educativo digital. De aquí en adelante será un red. Esperamos que los contenidos del video sean de utilidad. Introducción. A diferencia de los materiales educativos, los recursos no son diseñados por el docente. Son recursos que se encuentran en la web y que fueron diseñados por alguien más. En la web podemos encontrar infinidad de recursos libres para utilizar en el aula. Sin embargo, es muy importante que estos cumplan con diferentes elementos para ser considerados como recursos de calidad. Recordemos que García define como un recurso con formato digital que tiene una intencionalidad educativa a aquellos que están hechos para informar sobre un tema y ayudan a la adquisición de un conocimiento o a favorecer el desarrollo de una determinada competencia. Por ejemplo, un libro electrónico, una revista o cualquier otro recurso digitalizado que posea las características para utilizarse en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora veamos, ¿cuáles son las características de un red? Arnone y Cruzat comentan que un recurso digital debe contener lo siguiente. Estructura, que se refiere a la presentación de los contenidos. Organización, que se refiere a la forma en que están organizados los temas. E indexación, que se refiere al orden de los contenidos en el recurso. Cuando veamos un recurso educativo digital en Internet, es de vital importancia que revisemos estos tres elementos, estructura, organización e indexación. Si un recurso tiene una estructura que no corresponde a nuestro tipo de estudiantes, entonces no es un recurso adecuado para ser utilizado en nuestra clase. De igual forma, debemos considerar que la información esté bien organizada y lleve un orden que guíe al estudiante en la comprensión del tema y, por lo tanto, en la adquisición de un aprendizaje o habilidad. Si un recurso educativo no cuenta con ninguno de estos tres elementos, entonces posiblemente la fuente de donde lo estamos tomando no es una fuente confiable. A continuación, veremos un video que habla sobre los recursos educativos digitales y la búsqueda de un recurso en la web. Posteriormente, hablaremos sobre la forma de identificar una fuente confiable en la web para la selección de recursos educativos digitales. Veamos el video. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos, docentes, a su solución de clase Búsqueda de Recursos Educativos Digitales. Antes de comenzar a explicar cómo realizar búsquedas efectivas de recursos educativos digitales, es importante que aclaremos el concepto de recurso educativo digital. Según el Ministerio de Educación Nacional, se va a entender como recurso educativo digital a todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad marcada en una acción educativa. La información digital puede accederse a través de Internet y bajo un licenciamiento abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación o personalización. Los recursos educativos digitales deben responder, por lo tanto, a tres condiciones generales. La primera, lo educativo. Establecer la relación que puede tener el contenido con los procesos de enseñanza y aprendizaje. La segunda condición es lo digital. En esta se potencian los procesos y acciones relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución, intercambio y adaptación de los recursos en un entorno digital. Finalmente, un recurso educativo digital debe tener como condición fundamental que sea abierto. Esto se entiende como los permisos del autor que se otorgan por el recurso a través de un sistema de licenciamiento para su acceso y uso. Los recursos educativos digitales también deben responder a unas características. Accesibilidad, adaptabilidad, durabilidad, flexibilidad y deben ser portables, usables y reusables. Además de responder a unas características, los recursos se deben clasificar por Objetivos de aprendizaje, intencionalidades de uso, complejidad y estructura. Una buena manera de organizar sus recursos educativos digitales puede ser por Herramientas, aplicaciones para la educación, objetos de aprendizaje, contenidos digitales. Es importante tener presentes los formatos de información digital más comunes para tener una mejor organización. Estos son textuales, sonoros, visuales, audiovisuales y multimediales. Ahora que tenemos claridad sobre el concepto de recursos educativos digitales, aventurémonos a buscar en Internet información que nos pueda permitir crear nuestro propio portafolio de recursos. ¿Cómo buscar información en Internet? Los buscadores son sitios diseñados para facilitar al usuario encontrar determinada información en Internet. Los más conocidos son Google, Bing o Yahoo. La manera más fácil de buscar en estos sitios es ingresando una palabra clave, un tema, frase o un nombre que permita establecer un criterio lo más preciso para cortar los resultados. Es importante que establezcamos indicadores que propongan la construcción de los criterios de evaluación como autoridad, selección de contenido, actualización, navegabilidad, organización, legibilidad. Al tener presente estas indicaciones, seguramente podrá construir un excelente portafolio de recursos para integrarlo en sus prácticas pedagógicas. Los invitamos a profundizar sobre esta solución de clase siguiendo el paso a paso de la agenda didáctica. Es interesante lo que se menciona en el video, ¿no creen? Bueno, ahora recordemos un poco acerca de lo que se abordó. ¿Qué es un recurso educativo abierto? Un recurso educativo abierto es aquel que aunque tenga licencia, es válido utilizarlo en situaciones educativas y por lo tanto todas las personas tienen acceso a él teniendo la libertad para compartirlo en el aula. ¿Cómo identifico un recurso educativo abierto? Lo identificamos porque son aquellos que no tienen la licencia de Creative Commons, pero no por ello significa que no lo podemos utilizar. ¿Y cuáles son las condiciones que debe responder un recurso? Bueno, pues debe ser un recurso educativo, un recurso digital y debe de ser abierto. Ahora bien, vamos a abordar qué elementos debe contener una fuente para que ésta sea confiable al seleccionar un recurso educativo digital. Para seleccionarlo tenemos que hacernos varias preguntas e identificar estos elementos dentro de la fuente. Una fuente confiable es aquella que fue escrita o creada por un autor, organización o institución académicamente reconocida donde se proporcionan datos confiables y verídicos. En algunos casos el autor no es reconocido, pero puede proporcionar información confiable y verídica, por lo que es importante identificar la confiabilidad de una fuente. Peña menciona una serie de preguntas que ayudan a identificar una fuente confiable. Por ejemplo, ¿quién es el autor? Si el texto no menciona el autor, la institución, organización o comunidad, seguramente no es una fuente confiable. ¿Cómo fue el proceso de generación del conocimiento? Si una fuente se generó para un congreso, una revista, un artículo, un libro, entre otros, se tiene una mayor probabilidad de que sea una fuente confiable. Contrario sería si la fuente se generó para un blog o una página de internet desconocida. ¿Qué autores consultó? Si la fuente no menciona referencias o bibliografía consultada, seguramente no es una fuente confiable. ¿Cuáles son los antecedentes y el contexto del autor? Si el autor ha escrito artículos sobre la misma rama de la educación o si es un profesor de una institución educativa, seguramente es una fuente confiable, ya que posiblemente la información que presenta requirió de una investigación. ¿Cómo expone la información? Si presenta citas, menciona autores, usa gráficos, diagramas, ejemplos, situaciones específicas con lenguaje académico y se aprecia que el autor realizó una investigación previa para presentar la información, seguramente es una fuente confiable. Es así que identificamos cuáles son los elementos que debe contener una fuente para que ésta sea confiable a la hora de que nosotros seleccionemos un recurso educativo digital, es decir, tenemos que identificar quién es el autor, cómo fue el proceso de generación del conocimiento, qué autores consultó, cuáles son los antecedentes y el contexto del autor y por último, cómo expone la información. Si reúne estos requisitos, seguramente estamos eligiendo bien nuestros recursos educativos. Continuando con la explicación, ¿por qué usar recursos educativos digitales? Las ventajas que los recursos educativos digitales nos dan son muchas. En primera, nos ahorra mucho tiempo porque ya nosotros no tenemos que diseñar nuestros materiales, los podemos seleccionar de internet y podemos utilizarlos cuantas veces deseemos. Ahorra esfuerzo porque el material ya está diseñado, ya fue probado, ya fue utilizado con otro público, entonces ya nosotros no estaremos diseñando de igual manera nuestros propios materiales. Se aprovecha lo que ya está diseñado. Podemos aprovechar igual las habilidades de otras personas para el tipo de recurso que nosotros estamos buscando. Ayuda a generar ideas. Si nosotros vemos diferentes recursos en internet, podemos ver que hay diferentes tipos de software que podemos ocupar para el diseño de nuestros materiales, en caso de que nosotros deseemos diseñarlos. Y nos ayuda a generar más ideas para generar nuestro propio banco de materiales y recursos. Se aprovechan los espacios donde están alojados, por ejemplo, si los recursos están alojados en una página de internet o si están alojados en alguna plataforma. Nosotros lo único que tenemos que hacer es acceder a esos espacios para poder utilizar los materiales. Además de los recursos tradicionales que encontramos en internet, como son las presentaciones electrónicas, las infografías, las fotografías, existen otros tipos de recursos que son educativos y que también podemos sacarles provecho. Estos recursos son los museos virtuales, los juegos y ejercicios y los simuladores. Vamos a ver unos ejemplos. En internet también podemos encontrar diferentes recursos específicos para nuestra área, como esta página de internet que tiene todo un listado de recursos con juegos, ejercicios, actividades interactivas de diferentes áreas. Solo es cuestión de que le dediquemos tiempo a la búsqueda para poder encontrar este tipo de páginas. Y aquí podemos ver la dirección en donde podemos encontrar esta página. Pero veamos otros ejemplos. En esta otra página tenemos un listado de todos los simuladores que tenemos aquí para física, biología, química, ciencias de la tierra, matemáticas y para los diferentes grados escolares. Lo que sí necesitamos es tener la versión de HTML5 o instalar Java o Flash. De hecho aquí en cada uno de los recuadros podemos ver lo que vamos a requerir para poder visualizar el simulador. Y lo único que tenemos que hacer es seleccionar el simulador. Y si nosotros ya tenemos instalado Java o si ya tenemos instalado lo que se necesita, pues nos va a aparecer una página como la que tenemos aquí. Y aquí le podemos dar clic en descargar o le damos clic directamente en donde aparece el botón de Play. Y nos va a aparecer ya la descarga de este recurso. Y lo único que tenemos que hacer es abrir el recurso. Se tarda un poco porque son recursos que llevan mucha programación y son recursos pesados. Entonces se tarda un poco, solo tenemos que esperar a que se vaya instalando el recurso para que nosotros lo podamos visualizar. Y se está descargando aquí la aplicación para que podamos visualizar este contenido. Podemos descargarlo ya a nuestra computadora previamente antes de que lo ocupemos en el salón de clase. O podemos inclusive hacer la selección de los recursos y comentarle a nuestros estudiantes que hagan los ejercicios en casa. O lo podemos descargar en las computadoras del laboratorio de cómputo de la institución para que estén ahí disponibles para los alumnos. Entonces ya tenemos aquí el simulador. Aquí cada ejercicio tiene diferentes pestañas en donde nosotros podemos ir seleccionando el tipo de acción que podemos hacer. Entonces vamos a seleccionar lo que nos pida, depende del tema que se vaya viendo. Y se va viendo en este caso la acción que se va realizando independiendo del tema que se vaya a elegir. También tenemos esta otra página donde tenemos otros simuladores que se llama la ciencia en acción y que es de Edomedia. Y aquí podemos seleccionar igual los simuladores dependiendo del área, ya sea para secundaria, primaria, física, química, tecnología. Y seleccionamos el área. Aquí ya nos aparece la estructura del material, propiedad del material, reacciones químicas. Y seleccionamos uno y ya nos aparece nuevamente el listado. Todos estos recursos son gratuitos, no tenemos que realizar ningún pago ni tenemos que hacer alguna otra cosa. Entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionar el tema, seleccionar el simulador y prácticamente corre el recurso. También tenemos otros recursos que están disponibles para nosotros que son los museos virtuales. En los museos virtuales podemos encontrar infinidad de museos virtuales. De hecho ustedes pueden abrir el buscador de Google y declar museo virtual y les aparecen los listados de los museos virtuales que ustedes pueden acceder. Aquí tenemos el museo de las constituciones y acá tenemos otro del Instituto Nacional de Antropología. Lo único que tienen que hacer es realizar el recorrido y los va a llevar por todo el museo. En algunos casos van a tener que hacer uso del mouse o van a traer los controles en la parte de abajo o en la parte de arriba para poder realizar el recorrido virtual en los museos. Tenemos varios museos virtuales de aquí de México, pero también existen museos virtuales que se encuentran en el extranjero. Entonces estos son algunos recursos que podemos utilizar, pero les recordamos que en internet hay muchísimas cosas que se pueden aprovechar y que no está de más revisarlas para ver qué es lo que nosotros podríamos utilizar en nuestro salón de clases. Como conclusiones podemos decir que para seleccionar un recurso educativo digital es importante identificar que sea de una fuente confiable para que el aprendizaje de nuestros estudiantes sea significativo. De igual manera recordemos los elementos de un recurso educativo digital que debemos revisar, que es la estructura, la organización y la indexación. Podemos aprovechar las cualidades de un recurso educativo digital si realizamos muy bien la selección. A continuación les presentamos las referencias que fueron utilizadas para la elaboración de los contenidos de este video. Finalmente les agradecemos su atención, esperamos que la información presentada en este video les ayude a realizar una buena selección de sus recursos educativos digitales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!